muy buenas amigos y amigas del youtube qué tal bienvenidos a vuestro canal el canal de ganchillo de carmen cases hoy os iba a traer otro tejido pero como he terminado esto que me lo habían pedido una amiga pues he pensado que os ofrezco esto que aunque es verano aquí en españa sé que por otros sitios es invierno y a lo mejor pues también le viene bien es una mantita para bebé muy bonita preciosa que ha quedado con una puntilla el punto es muy fácil que os lo voy a enseñar ahora mismo luego le ponemos la puntilla y en la cinta de raso ya está muy sencillo entonces quería compartirlo con todos vosotros y espero que os guste así que si queréis hacer esta mantita para una bebé o los colores de un bebé también se puede poner acompañarme en el pasapaso vamos bueno pues los materiales que vamos a necesitar pues un ganchillo del número 3 rosa como la manta 5 ovillos de estos bueno que son de 50 gramos de valeria roma es la se llama anais por si lo queréis comprar y es lana bebé es una blana muy finita o sea que son en verdad 250 gramos porque esto lleva 330 metros así que he empleado 5 vídeos de estos que ya os digo que son unos 250 gramos y esta lana es muy finita e igualmente le puse el ganchillo número 3 para que cundiera más si la queréis hacer más rápida y que os cunda más pues poner una lanita suave para la bebé o el bebé pero un poquito más recia para que también lo hagáis antes necesitaremos también nuestra cinta de raso y nuestras tijeras solamente eso y manos a la obra bueno entonces vamos a empezar por este borde seguiremos con el punto fantasía y después le haremos la puntilla y le pondremos el raso así que vamos a empezar con este borde y con 180 cadenas de esta manera múltiplo de 3 y así vamos haciendo cadenas 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 yo he puesto 180 vosotros podéis poner de 3 en 3 18 en 18 así si queréis por ejemplo yo he hecho de 180 si queréis más grande añadirle 18 más o quitarle 18 así que vamos a ir haciendo cadenas como siempre sabemos hacer las cadenas así cogiendo hasta llegar a tener las que deseemos en mi caso han sido 180 una vez que tenemos las 180 cadenas hechas he puesto un cachillo más grande y un hilo más corto para que lo veamos vale entonces subiremos con dos cadenas más una y dos y vamos a hacer toda la fila agarramos pinchamos en el tercero y vamos a hacer toda la fila de media vareta así y así otra vez agarramos hebra pinchamos en el siguiente punto sacamos y de una vez sacamos los tres otra vez pinchamos sacamos una y los tres así hasta el final vale una vez que tenemos la primera fila hecha a punto medio vareta que al final ya hacemos subimos con dos cadenas igual que hemos empezado la primera fila volteamos el trabajo y ahora vamos a hacer casitas pero el primer punto siempre lo vamos a hacer así después no tenemos problema seguimos con media vareta todo va a ser la media vareta así no hay problema después bueno entonces ahora vamos a saltar una cadena esta cadena y nos vamos a ir a la siguiente como nos saltamos esta cadena también echamos una cadena al aire entonces nos vamos a la siguiente y hacemos media vareta una cadena al aire saltamos una cadena en la base y nos vamos a la siguiente así que la secuencia es veis que se van haciendo casitas la secuencia es 11 11 si no si no pero tenemos que respetar el punto y hacerlo arriba cogemos este no el siguiente y ahí vamos haciendo nuestras casitas vamos a hacer esta esta repetición de una fila a media vareta y una fila de casitas por cinco veces pero vamos a continuar en la tercera fila para indicarnos cómo volvemos a hacer la siguiente fila veis ya hemos llegado al final hemos hecho el último la última media vareta en el último punto verdad como subimos como siempre con dos una y dos volteamos el trabajo y ahora hemos de hacer lo que nos hemos comido antes nos hemos comido un punto entonces hay que volver a hacerlo por lo tanto como era un punto y uno al aire vamos a hacer dentro de la casita dos medias varetas así de sencillo una y dos siguiente cogemos hebra una y dos nos llenamos las casitas con dos medias varetas cogemos hebra una y dos así vamos a llegar hasta el final en la que es la primera fila en la siguiente fila repetiremos un punto al aire saltar un punto y en la segunda fila repetiremos así vamos a hacerlo durante cinco filas vamos a hacerlo yo cuento los huequecitos primera fila una dos tres cuatro cinco seis siete ocho ocho filas alternando una entera una casita una entera una casita en verdad de casitas deberíamos de tener una dos tres cuatro y cuatro enteras en total ocho filas alternando vamos a hacer esto que ya empezaremos el punto fantasía antes de seguir quiero daros las medidas la manta sin la puntilla me queda en 85 centímetros y con la puntilla la decoración al final son 95 de ancho y de largo sin la puntilla son 90 y con la puntilla no perdón sin la puntilla son 80 y con la puntilla son 90 centímetros pero bueno esto es un os lo digo porque sepáis las medidas pero esto ya es cuestión de gusto si queréis más larga o más corta la manta o si queréis hacer un metro por un metro eso ya como vosotras veáis vale entonces ahora ya empezamos el punto fantasía una vez que ya hemos hecho las ocho filas vamos a empezar ya con el punto fantasía y subimos con tres ahora una dos y tres volteamos el trabajo y ahora vamos a contar de tres en tres vamos a hacerlo todo muy sencillito mirar uno dos tres cogemos hebra y ahí mismo vamos a hacer un abanico de tres puntos vareta 1 2 2 2 2 cadenas al aire y tres puntos varetas en el mismo punto 1 2 y 3 veis veis hemos hecho un abanico en el mismo punto en la tercera cadena ahora contamos otra vez 3 1 2 3 y hacemos un punto un punto alto un punto vareta otra vez tres cadenas 1 2 3 y otro abanico 1 1 2 y 3 2 y 3 2 cadenas y 3 puntos altos otra vez en el mismo punto 1 2 y 3 2 y 3 2 y 3 y punto alto otra vez una vareta y esta es la secuencia cada 3 abanico cada 3 punto alto cada 3 abanico así hasta el final cuando llegamos al final de la fila pues hacemos el último punto vareta entonces ahora subimos con tres 1 2 y 3 y volteamos el trabajo y empezamos directamente en el abanico cogemos hebra y directamente nos vamos al centro del abanico y ahí mismo vamos a hacer otro abanico es muy sencillo de hacer 2 1 y 3 2 cadenas y otra vez 1 2 y 3 abanico encima de abanico así que lo veamos bien para quien no sepa el español lo entienda siquiera por señas punto vareta y al abanico ahora cogemos hebra y vamos a hacer un punto relieve por delante así y hacemos nuestro punto vareta y otra vez al abanico y otro abanico encima así que es entonces esta va a ser la secuencia ya hasta que terminemos la mantita a nuestro gusto va a ser abanico sobre abanico y punto relieve por delante o sea que no es reversible tendremos que hacer la puntilla entonces siempre con de frente al derecho para que se vea el punto relieve y los abanicos veis ya he terminado el abanico ahora me voy al punto alto cojo hebra paso el ganchillo por detrás la vareta sale hacia mí pero yo hago mi punto vareta igual y esto se llama punto relieve así que vamos a hacer abanico sobre abanico y punto relieve por delante hasta el final hasta donde quedamos que nos llegue la manta después de esto empezamos otra vez con el borde así que vamos a hacer lo largo que quedamos y nos vemos otra vez para el borde cuando lleguéis al final de la fila solamente tenéis que hacer el punto vareta en el huequecito que se nos queda no es muy difícil ya está y así va quedándose toda recta así que el abanico y punto vareta siempre vale un detalle para que no nos liemos venga hasta luego y otro detalle que también tenemos que saber aunque vosotras y vosotros sois muy listos y seguro que lo habéis adivinado pero vamos a decirlo cuando volteamos la manta para hacer la parte de atrás lógicamente vamos a hacer el abanico uno dos y tres y dos cadenas y uno dos y tres ya tenemos nuestro abanico ahora el punto vareta no podrá ser cogido por delante tendrá que ser cogido por detrás porque es a la inversa el ganchillo entonces será lo que yo veré y echaré la vareta hacia delante hacia atrás entonces haré mi punto vareta es un detalle fijaos que no había caído entonces haremos nuestro abanico dos y tres dos cadenas uno dos y tres y el tercero lo repito y entonces cogeremos hebra y le echaremos la vareta hacia delante atrás y ya vemos nuestro punto vareta porque por aquí es la parte de atrás pero para que siga la secuencia de la parte de delante tiene que ser así cuando estemos aquí hacia delante la vareta y cuando estemos aquí hacia atrás la vareta punto relieve por delante y por detrás venga seguimos una vez que ya tenemos el largo deseado yo lo voy a dejar así para cortar el vídeo vamos a restablecer la fila de las medias varetas para continuar con el punto de las casitas perdón entonces ¿qué vamos a hacer? a mí me han salido treinta y una fila así en vertical que treinta y una por seis puntos de cada abanico son ciento ochenta y uno bueno si tenemos ciento ochenta o ciento ochenta y uno tampoco influye a veces no nos llegan los puntos bien y debemos de hacer también un poco que coincidan tampoco hay que cundir el pánico muy bien pues entonces ¿qué vamos a hacer? vamos a subir con dos ahora porque ahora volvemos a las medias varetas uno y dos y hacemos los seis del abanico a media vareta de esta forma una dos tres saltamos estas cadenas cuatro a ver si encuentro el agujerito aquí cuatro cinco y seis hacemos los seis del abanico saltamos el punto varete y nos vamos al siguiente abanico uno uno dos dos tres cuatro así vamos haciendo los seis puntos del abanico hasta el final y ya se nos pone en la fila de media vareta veis ya hemos recuperado la fila la primera fila de las medias varetas ya tenemos los mismos puntos arriba que abajo aunque varíe uno no pasa nada así que ahora ¿qué seguimos? pues seguimos con la segunda fila que son las casitas volvemos a subir con dos cadenas y volvemos a repetir lo que hemos hecho antes de las casitas el primero no el segundo cadena al aire el siguiente no el siguiente media vareta cadena al aire el siguiente no el siguiente y ya tenemos ahí nuestras casitas otra vez y vamos a repetir las mismas si hemos hecho ocho aquí pues haremos ocho aquí si queréis menos o más eso ya lo que hagáis aquí tendréis que hacerlo aquí ¿ok? así que vamos a hacer la misma cantidad aquí que aquí yo he hecho como hemos hablado antes ocho vamos a hacerlo igual aquí y ya pasaremos a hacer la preparación para la puntilla ya hemos terminado de hacer lo de arriba igual que lo de abajo y ya hemos hecho nuestro punto fantasía pues ahora sin cortar el hilo vamos a hacer los laterales ¿de qué manera? pues en este lateral primero vamos a hacer dos medias varetas en cada hueco que nos vamos a encontrar si lo queréis hacer de forma intuitiva pues estupendo pero que sepáis que en un lado tienes que estar igual que en el otro para que os quede todo cuadrado igual entonces aquí hemos hecho hemos acabado con las dos últimas varetas pero como es la esquina para que nos quede redondita vamos a hacer las dos cadenas igual vamos a hacer una especie de abanico así y esta será la esquina de la manta entonces aquí vamos a hacer dos medias varetas todo el mismo la misma secuencia que vamos siguiendo dos medias varetas en cada huequecito que nos vamos encontrando dos medias varetas dos medias varetas y en el otro lado procuraremos igual que sea la misma cantidad así dos medias varetas hasta que llegamos a las esquinas que haremos nuestro abanico dos dos medias varetas dos cadenas y dos medias varetas para que la esquina se quede bien así que vamos a hacer todo en derredor a media vareta todo en derredor vamos a ver ¿veis? esta es la esquina pues entonces yo hago aquí dos medias varetas dos cadenas y dos medias varetas para que se me quede redondita en las esquinas y continúo punto por punto media vareta hasta llegar a la otra parte donde hemos empezado cuando ya hemos llegado a completar la fila de lo que es el cuadrado que hemos preparado para hacer ahora la puntilla vamos a hacer el último punto como venimos haciendo a punto medio vareta enganchamos el hilo cogemos hebra y hacemos el último punto medio vareta que venimos haciendo y ya llegamos a la primera esquina ¿qué vamos a hacer? pues ocho puntos altos o vareta pero primero nos posicionamos dentro del abanico haciendo un punto deslizado subimos con tres cadenas una dos y tres y ahí mismo vamos a hacer los ocho puntos vareta ya llevamos dos porque las cadenas cuentan tres cuatro cinco seis siete y ocho ahora ¿qué vamos a hacer? acostar el abanico en la tercera cadena de la fila anterior uno dos tres acostamos el abanico con punto bajo ahora vamos a hacer tres arquitos y otro abanico y otro abanico hacemos cuatro cadenas una dos tres cuatro contamos tres una dos tres punto bajo una dos tres cuatro contamos tres una dos tres punto bajo ya llevamos dos arcos otro más una dos tres cuatro y contamos tres una dos tres y hacemos punto bajo ya tenemos nuestros tres arquitos ahora vamos a hacer otro abanico cogemos hebra contamos otros tres una dos tres y ahí mismo hacemos otra vez los ocho puntos altos o ocho punto vareta tres tres cuatro cinco seis siete y ocho y contamos otra vez tres una dos tres y punto bajo y esta es la secuencia mirad abanico contamos cuatro cadenas y tres en la cadena de abajo cuatro cadenas tres en la cadena de abajo y entonces hacemos entre abanico y abanico tres arcos y así aunque lleguemos a las esquinas hacemos lo mismo hacemos el abanico de ocho si cuando lleguéis os falta algún punto no pasa nada procurar tener los tres los tres arcos si lo tenéis que hacer un poquito más pequeño no pasa nada el caso es que tengáis tres para luego hacer el siguiente dibujo así que vamos a hacer todo alrededor de la manta de esta forma abanico tres arcos y abanico ok ahora nos vemos bueno si que os parece que se me ha acabado el hilo y ahora he tenido que poner el rojo pero bueno hace un contraste bonito para que se vea para decir como continuamos da igual el color en realidad pero entonces ya llegando al final cuando hemos terminado todos los arcos perdón todos los abanicos y arcos pues en la tercera cadena con las tres que subimos cuando empezamos el abanico ahí mismo vamos a hacer un punto deslizado así entonces ahora subimos con tres uno dos y tres y hacemos uno más porque va a ser un punto vareta separado por una cadena cogemos hebra y nos vamos al segundo de esta manera ahora el abanico se convierte en ocho puntos varetas igual pero separados por una cadena una cadena de separación al punto vareta una cadena de separación otro punto vareta encima del punto vareta cadena y encima del punto vareta cadena así hasta tener los ocho cadena y punto vareta ¿vale? entonces cuando tengamos los ocho acostamos el abanico en el primer arco que nos encontramos quedándonos de esta manera ocho puntos varetas separado por una cadena dos arcos ahora y ocho puntos varetas separado por una cadena en esta fila se nos quedarán formados dos arcos y lo único diferente es que lo vamos a separar por una cadena vamos a hacer la fila ¿veis? he hecho cuatro cadenas y de este arco me he venido a este otras cuatro cadenas de este a este ahora tengo dos arcos y ahora vamos a irnos al abanico cogemos hebra directamente al primer punto del abanico y una cadena así ocho puntos altos quería deciros el paso de los arcos aunque ya se suponía que era igual que abajo pero comiéndolos uno cuando ya hemos llegado al final del recorrido hacemos el último arco como venimos haciendo y ahora nos vamos al primer huequecito que hemos hecho de separación de entre punto vareta y punto vareta y vamos a hacer puntos piña cogemos hebra sacamos una cogemos hebra sacamos dos cogemos hebra sacamos tres y lo cerramos a la vez hacemos un punto de seguridad y otro punto más de separación nos vamos al siguiente al siguiente arco igual sacamos una sacamos dos sacamos tres lo cerramos a la vez seguridad y separación y otra vez uno dos tres seguridad separación así hasta el final del avalico una vez que tenemos hechos los puntos piña deciros que ahora se nos quedarán siete puntos piña ya no tenemos ocho y ahora pues acostamos otra vez lo que hacemos lo vamos acostando y nos vamos comiendo un arco cada fila así que ahora nos comemos el siguiente hacemos punto bajo en el siguiente y una dos tres cuatro al siguiente arco así ya se nos queda un arco solo para terminar la última fila que haremos se quedan tres dos y ahora un arco y la última ya acostaremos el último entonces ahora cogemos hebra y nos vamos al siguiente abanico hacer los siete puntos piña una dos y tres y seguridad separación y nos vamos al otro huequecito es muy sencillito pues vamos a hacer todo el recorrido bueno ya llegamos entonces a la última fila hemos hecho los puntos piña en todos los arcos y ya empezamos la última fila ¿de qué manera? pues hemos hecho el último arco y nos vamos a ir directamente al primer hueco también del que hemos hecho entre punto piña y punto piña así que nos vamos a hacer otro abanico aquí dentro cogemos hebra y hacemos tres puntos vareta dos y tres y ahora vamos a hacer un piquito subimos con una dos tres y cuatro si queréis el piquito más grande le dais más cadenas si queréis el piquito más pequeño pues menos cadenas una vez que tenemos las cadenas necesarias yo he puesto cuatro retrocedemos al punto bajo que hay aquí abajo y metemos por aquí la aguja por los dos para que se quede bien enganchado y hacemos punto deslizado cogemos hebra y hacemos otros tres puntos vareta dentro del hueco que estamos trabajando dos y tres veis de esta manera se nos queda el abanico de seis puntos vareta con un piquito pero una vez que hacemos los tres tenemos que hacer el piquito ahora como siempre acostamos este abanico en el siguiente hueco con punto bajo y ahora cogemos hebra y volvemos a repetir la operación una dos y tres y ahora cuatro cadenas una dos tres cuatro retrocedemos a los dos puntos que hay aquí abajo cuando hemos empezado a hacer las cadenas y hacemos punto deslizado hebra y uno dos y tres y lo acostamos en el siguiente y aquí hacemos lo mismo y lo acostamos en el siguiente veis como queda repartimos los tres los tres abanicos con los piquitos en todo el abanico que hemos hecho durante todo el recorrido hemos acostado el último aquí e igualmente hacemos el punto bajo en el arco que nos queda ya hacemos nuestro punto bajo y volvemos a empezar aquí en el primer hueco entre piña y piña hacer los abanicos con los piquitos y así todo el recorrido hasta que lleguemos aquí y hacemos punto deslizado y ya está y entonces ya solamente nos quedará a ver que enfoque la cámara solo nos quedará ponerle el lacito y le hacemos al final si queréis el nudito hay gente que le gusta hacer en cada pico un un lacito de estos pero yo lo he dejado así porque queda no sé lo veo más bonito entonces ya está con esto ya hemos terminado nuestra mantita de bebé y ya para la para la próxima semana os tengo preparado otro tutorial que está también chulísimo también para una bebé así que os mando un saludo muy fuerte ya sabéis que estamos en facebook en instagram en todas las redes sociales y que ahí os espero también si queréis mandar alguna foto de lo que vais haciendo así como va haciendo celirente 62 que tengo en instagram que desde aquí le mando un saludo porque siempre lo que hago me lo repite a la perfección así que espero que os animéis y hagáis igual que ella y os mando un saludo a todas y un abrazo muy fuerte hasta la semana que viene chao